Bésame otra vez que todo empieza, bésame que ardo todavía Bésame no dejes que me vaya, bésame que aún no llega el día Bésame otra vez baila conmigo, bésame voy a volar contigo Bésame mi alma que en el frío, bésame otra vez el sueño mío No puedo más, hoy me muerbo tu amor, sweet baby No puedo más, no me dejes por favor, sweet baby 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 Gracias por ver el video.